Hola, hola amantes de Azorti. Hoy tenemos unboxing de la campaña número 4, así que vamos a empezar. Lo primero que les voy a mostrar es esta cajita que contiene el pack al colegio con Azorti. Los mejores productos para regreso a clases. Este ha venido por fuera de la caja y contiene, por acá tenemos lapiceros de colores, 5 lapiceros de color negro, rosado, azul, rojo y verde de la marca Laikonza. También tenemos por acá plumones que son marcadores Jumbo número 47 que tiene 6 colores, negro, marrón, azul, rojo, verde y amarillo. Seca rápido y no se corre, punta resistente. Por acá también tenemos estos dos lápices y un color rojo, que es para los pequeños, para las clases de los pequeños. Y por acá tenemos un limpiatipo en color azul de la marca Laikonza. Y por acá tenemos dos cuadernos en color rojo de la marca Arcoiris, que viene de esta manera, acá con su horario para apuntar notas importantes. Acá una carátula para poner los nombres de los chicos y las páginas en cuadriculado. Y por acá también tenemos más para hacer más apuntes. Ok, no viene stickers en nuestros cuadernos, son unos cuadernos súper sencillos y los dos son completamente iguales. Entonces, este pack escolar ha venido como premio de campaña anterior por hacer 270 puntos. En realidad es un premio un poco pequeño, a mi parecer, a mi gusto. A mí se ha gustado que vinieran más útiles para los chicos, pero bueno, esto se agradece. Bueno, entonces vamos a ver qué más nos ha llegado en la cajita. Bueno, yo ya la he abierto porque cuando me di cuenta, cuando abrí el pack escolar, esto lo abrí al inicio, cuando mi caja llegó el día viernes 25. Hoy día estamos domingo 27, no lo pude abrir antes, pero el pack escolar sí, a mi pequeña estaba muy interesada en verlo. Entonces, ahora que he abierto la caja grande para poder hacer el video, me he dado con la sorpresa, no había percatado que la caja estaba de cabeza. Ustedes saben que la caja tiene una posición en la que debe estar hacia arriba. Y bueno, al momento de recibirla, supongo, no me percaté que la recibí un familiar y bueno, ella lo pusiera un poco abajo. Y la cuestión es que lo abro y lo encuentro mojado en algunas partes. Sobre todo en esta parte de papelería, porque lo demás felizmente no. Entonces ya les voy a mostrar ahí algunas colonias que he solicitado y que eso es lo que alguna de ellas se ha derramado un poco. Bueno, continuamos, acá tenemos los catálogos de campaña número 6 y por acá vemos el catálogo de Asorti Plus. En la portada de colonias de un litro de heno de pravia con precios especiales. Más productos de cuidado personal. Por acá, bueno, que ya son conocidos en el catálogo de Asorti Plus. Y en contraportada tenemos super pack de la marca Limpia Ya. A 11.90, desengrasante, crema lavalosa. Por acá tenemos más packs de cuidado del hogar. Bien, está interesante. Por acá tenemos más de cuidado del hogar y más productos. Por acá también les voy a mostrar el Asorti Crece, que es lo que más nos interesa a los que somos consultoras de Asorti. Entonces, vamos a ver qué nos trae por acá la campaña número 6. Dice, pasa pedido por 290 puntos y llévate una hermosa bata polar Aralia. Ok, esta es en tela poliéster, silueta semiajustada y es talla única. Dice, su precio es de 109 soles 90. Pero por pasar pedido de 290 puntos, en las consultoras nos llega gratis. Y esto va a llegar, el producto será enviado en campaña número 7. Entonces, siempre hay que estar revisando cuáles son las condiciones, lo que nos informa la compañía. Bueno, para saber cuándo nos va a llegar. Y sigue el concurso de actividad que ha empezado en la campaña 4, que acabamos de recibir. Tenemos dos niveles, de las sábanas y del cubre camas. Ok, este pedido que les voy a mostrar es de 488 puntos, así que vamos por el segundo nivel. Por acá también tenemos concurso de referidos y un carrito de compras con asiento rosé. Va a ganar la consultora que refiere y la nueva, ¿no? La nueva que está ingresando y pasa su pedido. Bueno, entonces por acá también tenemos, capitalízate en fragancias. Dos fragancias, print rosé y esencial para caballeros. Ok, y también tenemos un pasa y gana por la compra de estas fragancias. Las primeras 3 unidades de la fragancia print rose te llevas gratis una cuarta. Y en las primeras 6 unidades de la fragancia print rose te llevas gratis una cartera. Ok, entonces estos niveles no son acumulables. O bien escoges esto cuando compras 3 o bien esta si compras 6. Así que ahí tienes para escoger. Y acá también tenemos lanzamiento en fragancias My Little Pony. Este es un, un, unos, unas caricaturas, unos dibujos que les gustan mucho, mucho a las niñas. A muchas niñas les fascina este personaje de My Little Pony. Y acá van a estar con precios especiales por lanzamiento. Y por acá también tenemos capitalízate en alianzas. Vamos a tener este serum Revitalift de ácido hialurónico a 79.90 para consultoras y para precio catálogo 98.90. Hay una ganancia de 19 soles. Ok, y te llevas 80 puntos. Este producto es muy recomendado. No lo he probado pero podría ser una buena ocasión. A ver, vamos a ver. Y que más en Javallana también tenemos productos con precios especiales para consultoras. Y también se nos viene nuevamente la super prenda. En anterior oportunidad ya hemos tenido este, esta oferta, esta campaña. Donde la compañía te manda una prenda. Y que si tú no la deseas la puedes devolver. Pero si quieres quedártela ya tienes que pagar solo 26 soles 90. El detalle es que no se sabe que te va a llegar hasta que recibes tu caja. Ahí recién tú vas a decidir si te lo quedas o no. Y este puedes obtener 50 puntos repartidos en campaña 7 y en campaña 8. 30 puntos en campaña 7 y 20 puntos en campaña 8. Por acá también Capitalizate Hogar. Tenemos Parrilla Barbecue Fusión. También tenemos set de asado Granate. Y Maxi Puntaje Hogar. Sede Floreros a 74.90. Son tres floreros y te dan 120 puntos. Este Organizador Fresh a 79.90. Te da 140 puntos. Esto también ya ha salido anteriormente. Y también ya lo he solicitado. Portal Lápices a 14.90. Te dan 25 puntos. Y este Organizador Infantil a 159.90. Te dan 200 puntos. En realidad, bueno, me parece un poco caro. No sé, a ver qué dirán ustedes en los comentarios. Y por acá también tenemos el Club de la Felicidad. Para poder participar y viajar posteriormente, próximamente con Azorki. ¿Ok? Y por acá también tenemos novedades en regalos que se vienen en esta campaña número 6. Bien, acá tenemos el catálogo de descuentazos de la campaña número 6. Tenemos precios por una unidad y también por dos unidades. 1.24.90. 2.39.90. Igualmente en la parte de abajo. 1.26.90. 2.42.90. Y así tenemos diferentes ofertas. Esto es solo para consultoras. Ok, son precios ya de costo. Así que este set que lo compré a mi niña alguna vez. Es muy bonito. Bien, así que tenemos varios precios especiales. Este mug también lo he visto en otros videos. Es muy bonito. Podría solicitarlo. Bien, esto es descuentazos. Y por acá tenemos algunas ofertas para los pequeños de la casa. Ok, este es el catálogo Azorki número 6. Bueno, para precisarles que en realidad este catálogo es el catálogo Advance. Ok, que en mi sector se trabaja con el catálogo Advance. Entonces eso me parece que en otros sectores es diferente. Y bueno, estos son ofertas sensación, cubre cama o sábanas Element. Sábanas a 109.90 y cubre cama a 199.90. Se ve realmente muy bonito. En color rosado. Con diseños de hojitas me parece. Está muy, muy, muy hermoso. Por acá tenemos nuevas prendas. Ajá. Se vienen nuevas prendas para caballeros. Hay muchos modelos que están muy bonitos. Bastante ropa nueva para caballeros. Ok. Wow. Y acá estas son prendas sorpresa. Que puedes solicitar a estos precios especiales. Pero te puede venir cualquier modelo. Estos u otros que tenga la compañía en stock. Y siguen la ropa de caballeros. Wow. Y por acá ya empieza la ropa de damas. Que también son nuevos productos. Están muy bonitos. Tenemos para las chicas. Y en contraportadas tenemos oferta dorada. Reloj digital Macarena. Hay en este color morado. Y hay en color negro. A 129.90. Por acá también tenemos promociones sin límites. Cede dulceras por 4 a 26.90. Y por acá cede vasos por 6 a 36 soles 90. Oferta imperdible. Tenemos taza element para abuelita y para mamá. Son dos modelos diferentes. Y también tenemos tetera element a 27.90. Hay novedades también en productos para el hogar. Ahora en estos colores en tonos celestes. Color aguamarina. Está muy bonito. Lo que nos trae este catálogo número 6. Promoción hogar. Olla a presión 154.90. Este es de 5.5 litros. Es grande. Y acá tenemos también. Bueno estos son los complementos de la olla a presión. Y que dice acá. Repuesto del olla a presión a 9 soles 90. Bien. Esto son los adelantos de campaña número 6. Y ahora vamos a empezar con los pedidos. Bien. Continuando tenemos por aquí estos dos filtros de agua fusión. Que son el premio de pre pedido. Ya por acá he sacado uno de ellos. Y esto se ve de esta forma. Esto se introduce en el caño. Y esto por acá es el filtro. Y por acá sale el agua. Así que en realidad no sé exactamente qué tal funciona este producto. Pero lo voy a probar. Y han venido dos. Así que uno puede ser para probarlo en casa. Y otro se puede vender. Se puede poner a la venta. Ok. Continuamos. Bien. En nuestro Asorti Crece de campaña número 4. Teníamos un capitalízate en fragancias. Y acá nos indicaba por la compra de las 6 primeras unidades de la fragancia. Soccer Boy o Pink Ballet. Llévate gratis Karaoke con base Star. Entonces acá solicité 3 colonias para niños Soccer Boy. Y 3 colonias para niñas Pink Ballet. Y por hacer este pedido ha llegado totalmente gratis este Karaoke con base Rock Star. Ok. Entonces vamos a abrir acá estos productos para poder conocer cómo son por dentro y apreciarlos mucho mejor. Bien. Por acá tenemos estas dos colonias de niño y de niña. Me gustan bastante su presentación. Miren. Desde la cajita se ven muy coloridos, muy bonitos. Como para un regalo. Está súper súper bien. Y los frasquitos son de vidrio. Los dos son de vidrio. Así que se ve de muy buena presentación. Y sobre todo este de niña que está súper lindo. El contenido del líquido es rosadito. Entonces le da este color especial a la colonia, a la fragancia. Realmente tienen aromas muy agradables. Bueno, como les saqué el plástico de encima, ya huele un poquito menos a lo que se había derramado en la caja. Entonces ya he podido apreciar bien estos aromas. Y están muy agradables para niños. Súper súper bien. Realmente sí, sí me ha gustado bastante. Así que se los recomiendo. Si es que salen nuevamente así en promoción, en descuento, para que puedan aprovechar. Lo siguiente que tenemos por acá es el karaoke con base que vino como regalo por la compra de las colonias. Y esa es la base. La base que dice Microphone. My Music World. Y acá indica que tiene sonido, música y luces. Entonces, está selladita la bolsa. Por el reverso, acá tenemos para poner las pilas. Las pilas para que funcione el juguete. Y bueno, esta es la base. La base del juguete. Que entiendo que va por acá. Y acá tenemos el micrófono. Que tiene esta piecita azul para poder asegurarlo con la base. Y acá, así se ve el micrófono. Es de plástico. Todo es de plástico. Y acá tiene este cablecito para poder conectarlo a la base. Bien. Esto es todo de plástico. Todo el juguetito. Así que bueno, este fue un premio de Pasa y Gana. Que llegó completamente gratis. Está muy bonito también. Lo siguiente que tenemos por acá. Son juguetes del Capitalízate en Hogar. Y estos salieron a superprecios para las consultoras. Tenemos por acá el juego encestados. Y la pista rápida superfast. A ver, acá el juego encestado salió a $16.90. Y la pista rápida a $9.90. Entonces, a ver, lo vamos a abrir para apreciarlo mejor. Bien, este es el juego encestado. Se consta de varias piezas. Tiene cuatro pelotitas. Acá tiene este sticker que se pega acá. Este es su tablero. Esta es la cesta. Y esto se va colocando así acá encima. Así se va colocando. Así se... Esto viene para separado, ¿no? Entonces, así se va armando. Son varias piecitas que se van armando para poder jugar con este juguetito. Está muy lindo. Así. ¿No? Entonces se va colocando. Así, una encima del otro. Y ya con esto ya pueden jugar nuestros pequeños o los hijitos de nuestros clientes. Si compran este producto. Y también por acá tenemos la pista rápida, super fast. Que bueno, este ya no lo voy a sacar porque viene así todo ordenadito. Y acá trae un carrito. Trae solamente un carrito. Y bueno, en todo eso consiste la pista. ¿Ok? Ahí acá tiene estos... Como botellitas así. Para jugar con los carritos también. Bien. Está muy bonito. Bueno, ya nuestros pequeños si tienen más carritos ya igual lo pueden poner en la pista. No hay ningún problema. Así que está... Está muy bien estos productos. Realmente ha salido con super precio. Y por eso lo pudimos aprovechar. Bien. Por acá tenemos este producto dúo de Boxer Facundo talla M. Que es un backorder. Así que lo vamos a abrir. Ok. Y acá vemos este... Estos Boxer. Este es el de líneas. Tiene líneas negras y azules. Acá tiene su elástico que dice Azorti talla M. Y por acá indica sus instrucciones de lavado. Y acá tenemos el otro que también es en color azul. Pero tiene un diseño con formas geométricas. Y así es por el reverso. Bien. Estos son dos Boxer que salieron en la campaña anterior y que bueno, no llegaron y que son backorder. Entonces vamos a continuar con estos productos que solicité del Azorti Plus. Tenemos por acá esta plastilina en color pastel. Tenemos estos discos de maquillantes y bueno, acá este pack de productos que vinieron en nuestro catálogo Azorti Plus. Esta plastilina de la Iconza en color pastel está 8.90. Precio catálogo. Ok. Estos discos 9.90. Está 9.90 y el Listerine Castal Super Pack a 33.90. Ok. Quiero abrir este para verlo bien. Miren, están preciosos los colores. No son los clásicos que siempre encontramos en las librerías. Y no son colores muy bonitos. Realmente me han gustado mucho. Y este, viene dos, dos plastilinas de cada tono. Ok. Está muy bonito esto. Y bueno, otro, otro producto solicitado de la Azorti Plus es este kiwishen de chocolate. Ok. Que venía con una oferta especial. Que es esta taza. Acá la tenemos, taza fútbol. A ver que la vamos a abrir. Esta es la taza fútbol que salió a 14.90 por la compra de cualquier producto kiwishen. Entonces, tiene la forma de un balón que está muy bonito. Así dice Azorti Cerámica. Y en la base. Y bueno, por dentro se ve así. Realmente está muy bonito para los peloteros de la casa. Está genial. Cuando vuelva a salir, voy a pedir más. Realmente me ha gustado súper, 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 súper bastante. Del catálogo tenemos por aquí este set de dulceras. Que viene seis unidades a 29.90. Realmente una buena promoción que salió en esta campaña cuatro. Y lo vamos a sacar. A ver, para mostrarles. Ok, así viene súper protegida. Estas dulceras. Son de esta forma. Son de vidrio. Y bueno, es un vidrio gruesito. Realmente está muy bonito. En una base circular. Y bueno, por encima se ven así cuadraditos. Realmente está muy bonito. Son seis. Así completamente iguales. Hasta están muy bonitas estas dulceras. En lo que es ropa. Tenemos por aquí el jeggings Anastasia en talla 10. Que viene así. Es en este color plomo. Ok. A ver. Indica el catálogo que es. Tiro alto. De bota tubo. Silueta ajustada. Entonces, a ver, lo vamos a abrir. Ok. Así es este jegging en color plomo oscuro. Tiene en la parte de la cintura una pretina súper ancha. Con elástico. Todo esto es elástico corrugado. Acá está su etiqueta que dice Azorti. Es una etiqueta muy bonita. Y acá indica que es la talla 10. Todo alrededor es así. Toda la cintura no tiene bolsillos. Este material del jean me está gustando bastante. Es gruesito. Es un jean gruesito. Y bueno, la bota tubo es así. O sea, súper angosta. Así. Unos cuatro. Cuatro o cinco dedos a lo mucho. Realmente. Sí me está gustando bastante esta prenda. Y por el reverso tiene acá un detalle muy especial que son tres pinzas. Tres pinzas a cada lado, ¿no? Que esto te ayuda a darle una mejor forma y levantamiento a la parte trasera de la prenda, ¿no? Está muy bonito. Acá también tiene un focalizado, ¿no? Que esto también ayuda a dar mayor realce, ¿ok? Ya en la parte de las piernas, este, el color es el mismo. Acá se ve súper, súper, súper bonito realmente. Me gusta mucho esta prenda, este pantalón. Está súper bien. Ok. Acá en las piernas también tiene un focalizado. Está muy bonito. Muy bonita está este jean. Lo siguiente que tenemos por acá son estos body mist perfumados de lanzamiento que salieron en esta campaña número cuatro de la marca United Colors of Benetton. Esta marca es realmente es una marca muy reconocida de manera internacional. Me gusta bastante que Azorty haya tenido una alianza con Benetton. Y, bueno, acá tenemos dos aromas, Happy Green Iris y el verde y el rosadito Dreamy Pink Gardenia, ¿no? Acá nos indica el precio cada una a $29.90, precio catálogo. Y, bueno, la colonia verde es floral frutada y la rosada es de chipre. Ok. Ambos son aromas muy agradables. Ya depende del gusto, ¿no? De cada uno lo que le pueda parecer mejor. A mí ahorita me gusta más el verde. Ok. Me gusta más el verde. Lo siento. El aroma floral se siente así como un poco más dulce, que es lo que yo prefiero. Y este rosadito no se tiene un aroma que no me termina de convencer, la verdad. Pero, bueno, eso depende de gustos. Ahora, estas colonias han venido así, este, sin ningún plástico, sin ninguna protección. Así que yo supongo que alguna de estas es la que se ha derramado un poco, o las dos, no sé. Porque en sí, este, no falta mucho, están casi llenas. Entonces, es poco lo que se ha derramado, pero ya en la caja tiene un aroma distinto, ¿no? No puedo reconocer el olor de alguna de estas en particular, ¿no? Salvo que se haya combinado por ahí los aromas, no sé. Pero sí, este, supongo que han sido de estas, ¿no? Porque sí, sería mejor de que vinieran así con un plástico, alguna protección, ¿no? Para que no se abra la tapita. Pero bueno, ¿ok? Así que acá tenemos este lanzamiento. Por acá tenemos el estuche en Koeman Red, que consta de una pulsera y unos aretes que salieron en la oferta deslumbrante a sólo 29 soles 90 ambos. Y bueno, vienen a cada uno en su cajita, que los vamos a abrir. Ok, acá tenemos a los aretes Koeman Red. Son aretes plateado con corazón rojo. Acá indica que es un baño plata brillante, decorado con uranos y pintado a mano. Realmente está muy bonito estos aretitos, ¿no? Son pequeños, bueno, medianos, no son tan grandes, pero tienen este, bueno, acá su pasador para de mayor seguridad. Sí, están muy bonitos. Me gustan realmente por el precio, está súper bien. Y lo que me ha llamado la atención es que esta pulsera viene con esta tarjetita que dice el hilo rojo. Así que a ver, lo vamos a sacar para leerla con detenimiento. Acá dice, el rojo invisible es una conexión directa que entrelaza a dos personas destinadas a estar juntas. No puede romperse en ningún caso. Siempre será una muestra del vínculo que existirá entre los dos y los llevará a superar cualquier obstáculo. Bueno, qué hermoso mensaje que nos manda a Sorti. Y acá tenemos la pulserita. A ver, la vamos a sacar. La vamos a sacar por acá. Y es esta, ¿ok? Es esta la pulserita. Acá tenemos tres dices. Que tienen este, un significado especial. Acá tenemos este, acá se ve una casa con una familia. Ok, acá se ve una casa con una familia que significa unidos. Y acá un corazón que dice feliz, que significa estabilidad. Y acá tenemos una, un, es un circulito que significa seguridad. No es como una perlita en color plateado. Ok. Y bueno, viene con estas piedritas rojas y el hilo rojo. Realmente está con unos detalles muy hermosos. Este es, este juego de pulsera y aretes. Y a un súper, súper precio. Como les digo, a $29.90. Está excelente realmente estos productos. Bien, yo ya me puse acá la pulserita para que la puedan apreciar mejor como queda. Y realmente se ve muy linda. Y bueno, a continuación acá también tenemos otro estuche que es la gargantilla Kiara. Me parece que este es un backorder, ya no recuerdo bien, así que la vamos a abrir. Bien, acá tenemos la gargantilla Amatista. ¿No? Consta de dos collares, ¿no? Este más gruesito, bueno, mucho más grueso, que tiene acá su origen de candado. Y acá esta cadenita mucho más delgadita y delicada que tiene acá el corazoncito al final. Realmente sí está muy linda esta gargantilla. Hace un gran contraste, ¿no? Entre la cadena gruesa con la delgada y este, dije, un poco más pequeño y este mucho más grande. Ok. Está muy bonita esta joya. Por último tenemos acá esta lámpara infantil Luna. Que llegó de manera sorpresa porque al momento de ingresar el código salió la lámpara infantil estrella y al final llegó Luna. Pero acá indica en el catálogo que es sorpresa. O sea que te puede llegar cualquiera de los otros modelos, luna, estrella o nube. Y estaba un superprecio de $19.90. Ahora lo vamos a abrir y sin antes olvidarme de decirte que si te gusta este video, te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte y compartir los videos que tenemos aquí y darle like. Así que continuamos abriendo en la cajita. Acá tenemos a la lámpara infantil Luna. Está realmente muy bonita. Se ve así súper delicada, muy curiosita. Y acá en la parte inferior viene acá con una pila. Ya viene con una pila. Y acá le he sacado este segurito para poder prenderla. Y que ustedes también la puedan apreciar junto conmigo. De esta manera. Prende la lámpara Luna. Y como pueden ver, cambia de colores. Realmente está súper súper linda esta lamparita. Para los niños está súper genial. Y bueno, para cualquiera en realidad. Realmente está muy llamativa. Ya me imagino ahí en el cuarto de los pequeños. Muy hermosa esta lamparita. Y realmente yo quería los tres modelos. Pero cuando ingresaba el código, como decía sorpresa. Entonces ingresé el código tres veces. Pero en los tres veces me salía el nombre de lámpara infantil estrella. Los tres. Entonces yo dije, bueno, de repente me van a llegar tres estrellas. Así que no es lo que quiero. Sino uno de cada uno. Entonces decidí solo solicitar uno. Para ver qué me llegaba. Y bueno, llegó la lámpara. Este Luna. Realmente está muy bonita. Y estoy segura que las otras lamparitas también están súper hermosas. Así que en lo sucesivo ya. Si es que vuelve a salir. Seguramente será otro pedido. Para los pequeños de la casa. Bien, eso ha sido todo por este video. Gracias por ver. Y no se olviden de suscribirse. Gracias.